hola gente de la internet cómo están en este vídeo quisiera hablarles de un programa que se llama geocinco diseño de muros pantalla si es un tema que le interese quédese por aquí geocinco diseño de muros pantalla es un software de análisis geotécnico que se utiliza para comprobar la geometría de muros de contención anclados y no anclados por ejemplo muros de tabla estaca muros berlinés muros diafragma pantallas de pilote los resultados de este software muestran las longitudes de empotramiento requeridas también las fuerzas internas sobre la estructura y las fuerzas que se deben aplicar sobre los anclajes de tal forma de que nos permita verificar las secciones transversales de hormigón de acero o de madera ahí en la parte de arriba les voy a dejar el complemento a este software del conjunto de software geocinco para que lo esté a su disposición una vez que esté disponible si es la primera vez que está por aquí le invitamos entonces a visitar nuestra página web e igualmente a suscribirse a nuestro canal de youtube una vez que lo haga si le da la campanita el sistema le avisará cada vez que transmitamos en vivo o cuando subamos un nuevo vídeo con esto fuera del medio vamos entonces a pasar el programa que estamos hablando el programa que estamos tratando el día de hoy es uno que se llama diseño de muros pantalla cuyo complemento es verificación de muros pantalla y para todos aquellos que estén interesados ahí en la parte de arriba les voy a dejar un vínculo de la serie completa de vídeos desde cómo instalar el software a todos los que estamos haciendo sobre esta serie para que ustedes lo puedan ver a su tiempo geo 5 diseño de muros pantalla es este software de análisis geotécnico que nos permite comprobar la geometría de la contención de los muros que sean anclados o sin anclar tiene una cantidad de tipos de secciones transversales 3dp definidas con los cuales hacen muy fácil el trabajo al usuario igualmente dentro la configuración que es completamente adaptable usted puede elegir los diferentes materiales para la estructura que ha elegido puede decir el euro código la normativa de la CI la normativa SNIP que es rusa vamos el british estándar básicamente cualquier norma que necesite colocar aquí está introducida en todo caso si no está introducida usted mismo puede introducir sus propios parámetros con respecto al análisis de la presión para las presiones activas el programa utiliza cuatro teorías que usted puede variar entre cacocericel coulomb muelle verslo que es la que utiliza la din alemana del 4085 en los ranking y absi igualmente pasa para las presiones pasivas con respecto al análisis sísmico utiliza el clásico monocobe o cobe el de arango el japonés vamos los estándares del reino unido o sea que usted puede prácticamente su imaginación o la normativa local la que le permite analizar con respecto a la metodología de verificación de los estados globales analiza los factores de seguridad del punto de vista global también los estados límites también según lo que dice el euro código 7 el rfd y los estándares chinos como ven cada una de las situaciones se pueden variar directamente los parámetros con lo cual usted tiene un control absoluto sobre los elementos que están utilizando con respecto al perfil del terreno usted puede colocar un perfil del terreno como sea realmente en base al sondeo geotécnico de tal forma de estudiar el comportamiento de interacción entre suelo de estructura de la forma más completa se puede introducir una cantidad de suelos prácticamente infinito con sus propiedades geomecánicas directamente para cada una y la geometría se puede variar por etapa una cosa muy interesante que tiene este programa es que tiene este módulo 3d que te permite ver las estructuras en tres dimensiones por ejemplo este caso es una tabletaca y si colocamos anclaje pues nos permite ver la separación que hemos colocado de esos anclajes en 3d y las hipótesis que hemos asumido del espaciado un programa sumamente útil porque te permite utilizar anclajes apoyos soportes inclusive las presiones pueden ser determinadas y usando diferentes teorías no tiene por qué ser solamente la teoría de las presiones hidrostáticas por así llamarla sino podemos utilizar otros métodos que se dan en la literatura y que dependen del tipo de material podemos tener este tipo de distribuciones que es la que recomienda cuando tienes soportes tipo de reostramiento dentro de estas estructuras etcétera etcétera como ven es un programa muy completo el terreno puede ser variado tanto en la parte superior como en la parte inferior de tal forma de que el terreno con la geometría usted puede variar la excavación o lo que esté haciendo de verdad en función de lo que está realmente ocurriendo en su estructura de tal forma de estudiar las diferentes etapas y ver si el empotramiento de la estructura que usted está diseñando es suficiente el programa le permite colocar sobrecargas casi de forma arbitraria colocar el nivel freático fuerzas aplicadas los efectos del sismo y cuando pasamos a la parte del análisis geotécnico el programa analiza la profundidad que tiene que tener esa estructura para conseguir ese equilibrio con lo cual puede calcular las solicitaciones de momento y las fuerzas cortantes y se puede hacer por cada una de las etapas de tal forma de demostrar o de entender cuál es la profundidad de esa estructura para que consiga entre las fuerzas activas y pasivas el equilibrio y en la base del muro se puede utilizar dos conceptos teóricos es el método este bloom que considera que el muro es fijo en la base no o el muro que tiene una bisagra o sea que la parte inferior no está rígidamente armado o sea que básicamente usted puede analizar una estructura geotécnica de una forma muy completa con respecto al dimensionado este elemento permite analizar la estructura porque ya que tenemos los momentos se calculan las envolventes y los cortantes para ver que esa estructura que se está proyectando no vaya a exceder las solicitaciones de los materiales que previamente hemos elegido como ven un programa sumamente completo que tiene que tener todo ingeniero geotécnico que diseñe estructuras geotécnicas y porque es una herramienta muy poderosa no solamente para los ingenieros sino también sirve para los arquitectos porque les permite comprobar las estructuras de una forma rápida y efectiva geotécnico dentro de sus aplicaciones tiene un montón de información que es muy útil para aprender uno mismo tiene unos materiales de apoyo muy completo unos manuales de ingeniería tiene una serie de vídeos tutoriales igualmente nosotros le invitamos a visitar nuestra página web que tenemos un grupo de soporte de geotécnico donde atendemos a todas las personas que estén interesadas en este software sea usuario o simplemente lo esté analizando para resolver cualquier tipo de problemas y publicamos además novedades los manuales y ejemplos del uso del software para más información sobre este vídeo ahí en la parte de abajo donde dice mostrar más vamos a colocar una serie de vínculos que complementan este vídeo unos manuales para que puedan descargar e igualmente el vínculo para que puedan ir directamente a la página de geos 5 define software para descargarlo e instalarlo en sus ordenadores es completamente gratis y ahora ya que ustedes han esperado hasta aquí tenemos un regalo el regalo consiste en que cualquier persona que compre el software geos 5 y en el carrito de compras en la parte de notas al finalizar la compra coloca la palabra geotecnia recibirá gratis un tutorial online de cada uno de los software que compre incluyendo la resolución de problemas de su elección este tutorial es uno a uno se hace a través de videoconferencia y dura aproximadamente una hora pero no y y y y y y y Gracias por ver el video.